Satanás me mandó a la tierra para matar inocentes y esto me pasó Todos me miran y piensan que estoy loco Vestido con mi chaqueta de cuero en fuego Cadenas que me suenan, anillos de calaveras en mi moto infernal La calavera ilumina, el pastel, un rastro de fuego dejo Soy Ayo, dos metros de pura oscuridad Pelo largo y labio, uñas negras y cultural Las mujeres me piopean, mi sombra la se vuelve Todos me miran, bailando en la calle Cadenas y chaqueta de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Las viejas murmuran, Dios te bendiga Las voces tiran agua bendita, al tocarme se evapora Las jóvenes mojas se mojan al verme pasar Mi presencia es un hechizo, un tormento sin final Todos me miran, caminando en la calle Todos me miran, caminando en la calle Cadenas y chaqueta de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado En el infierno, mi alma crece sin pesar Satanás, los hombres víctimas a buscar Entre los mortales, caminos sin ocultar Pantanos de cuero Pantanos de cuero Paches infernales que adornar Cuando voy por la calle Mi voto infernal La gente honorizada El rastro de fuego inmortal Mortales restan Un hielo que dan en paradis Mi presencia es caos Terror en sus almas Sin fin Además de mi voto Un caballo infernal Grines de llamas Ilumina la oscuridad total Mis rituales no cesan En luna llena invoco Espíritus antiguos Tormentos de saco Todos me miran Caminando en la calle Cadenas y chaqueta de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Artefactos oscuros Calaveras y grigorios Conjuros en latín Lenguas de ritual Actuales prohibidos Calaco de blasfemia Más cerca del mal Soy la esencia oscura El terror infernal Todos me miran Caminando en la calle Cadenas y chaqueta de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado En la calle Todos me miran Y se honorizan Al ver mi presencia Camino envuelto En llamas Al infierno Con mi voto El caos personificado ¡Dicao! 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 ¡Dicao!